El juez Vicente Ríos ha suspendido este miércoles la declaración del neonazi Vicente Estruch, el alfarasi, líder de los yomus, los hinchas radicales del Valencia CF, que estaba citado a declarar como imputado por las agresiones contra participantes en la manifestación del 9 de octubre, en Valencia, una marcha que tenía como demasía al valenciano. El magistrado, que atribuye a Estruch y otras 16 personas delitos de odio, lesiones, desórdenes públicos, robo con violencia y mayos, ha aplazado el interrogatorio hasta el viernes para dar tiempo a su nuevo abogado a estudiar la causa. El titular del juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia no ha acordado la celebración de la vistilla de meninas cautelares solicitada por una de las acusaciones, en la que se ponía a la justicia de meninas cautelares solicitada por una de las acusaciones, en la que se ponía a la justicia de meninas cautelares. Plantear, entre otras, la deprisión provisional, según fuentes del procedimiento. Los vídeos y las fotografías de la manifestación de octubre captaron a Estruch con barba y pantalón corto golpeando a manifestantes con el palo de una bandera. Este miércoles ha comparecido en el juzgado aceitado, con gafas, camisa y cazamora, cuyas mangas no alcanzaban a tapar las letras A. H. T. R. que lleva grabadas en los nudillos. Unas siglas que podría pensarse que no son una alusión a Amol Fittler si no fuera porque en una de las fotos incorporadas al sumario se aprecia el gran retrato del fúder que lleva tatuado en el muslo junto a una esvástica. Nacido hace 43 años en Alfarasi, un pequeño municipio del interior de Valencia en el que procede el apodo, Estruch es considerado por la policía como líder oficioso y moral de los yomus. Los seguidores radicales del Valencia CF acudieron el 9 de octubre a los actos oficiales que, por la mañana, conmemoraron el Día de la Comunidad Valenciana. Allí se les pudo ver realizando el saludo fascista e insultando a las autoridades. Por la tarde, los yomus acuñeron a la tradicional marcha convocada por diversas entidades en el centro de la ciudad para reventarla. Aprendieron a participantes y periodistas y forzaron un cambio en el itinerario de la manifestación. Por la noche, el Alfarasi escribió en Twitter. Joder con los antisistema, Fugpolice. Se llevan cuatro balazos y parece que los hayas muerto. Cuando vengan los tíos, ¿qué harán? Estrucha arrastra un largo historial de detenciones por agresión y desórdenes públicos, así como dos condenas judiciales. La primera, a tres años de prisión, por tráfico de drogas, un delito que cometió en 2005 y por el que no llegó a ingresar en la cárcel. En la segunda sentencia fue condenado a seis meses de multa por agredir a un hombre en el año 2012. La brigada provincial de información de la Policía Nacional destaca en el atestado remitido al juzgado que nueve de los investigados pertenecen al grupo de seguidores radicales del Valencia CF, y que los imputados están vinculados a ideologías próximas a la derecha más radical. Estrucha llegamos este miércoles al juzgado acompañamos de una mecena de personas. Uno de ellos se ha abierto paso a empujones entre los perionistas que aguardaban en la puerta de la ciudad de la justicia, y así nos denunciamos por una reportera por propinarle un puñetazo. El juez ha vuelto a citar a Struch dentro de dos días y ha llamado a declarar al resto de investigados a partir del 5 de diciembre. Según fuentes próximas a la investigación, la policía busca a otros dos presuntos agresores, identificados gracias a las imágenes tomadas en la manifestación. Gracias por ver el video.